Me gusta, pues me gusta ¿Qué ha portado yo? ¿Ahorita? No se preocupen por esto Entonces miren, vamos a hacer entrega del uniforme Miren Los números muchachos, no los podemos cambiar La gorra así, porque la gorra viene sellada Es así, no hay problema porque la gorra Pero en los números no, porque una vez Que levanten toda la lista, los números Ese número se va a entregar allá en la isla Y ahí quedamos con ese número Ahí arrancamos, ahí terminamos Número cruzado y nos quitan el huevo Sí, seguro, ¿eh? Entonces, al mismo tiempo le van firmando a las 6 Y ahí que le va a tener entrega los 10 Entonces comencemos con Con Wilfredo González Eso, eso Ya de número 3 Ya sabe No viene, no viene Lo que dice don Chico ¿Ah? Don Chico Lo que hace Como pequeño, chicos Pero es que es un uniforme Es un enorme ¿A dónde está? Allá en tu casa Entonces no va a ir Carlos González No va a ir No va a ir No va a ir Depende Depende Porque hay varios detalles No va a ir Por la gente No va a ir José Antonio Está No va a ir José Martín Gracias Martín Gracias Martín No va a ir La gorra pueden ponerse Muchachos Porque aquí en Canales Va a tomar un montaje La gorra pueden ponerse Alfonso Campo Aplausos Gracias. Gracias.